¿Y cómo hace la vaca? ¡Mu! ¡Mu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu ¡Mu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mu ¡Mu! ¿Y cómo hace la vaca? ¡Mu! Yo tengo una vaquita Ella es mi vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola No la vamos a cambiar Porque sabe trabajar Mi vaquita es muy decente Ella sonríe con la gente, me da flores cuando está de buen humor La paseo por el rancho junto con los terneritos Muy contento yo le escribo esta canción Mi vaquita lechera no sé qué soy mucho más La leche en el desayuno ella la entrega a mi papá Esa vaquita lechera no la vamos a cambiar Porque sabe trabajar Mi vaquita lechera no sé qué soy mucho más La leche en el desayuno ella la entrega a mi papá Esa vaquita lechera no la vamos a cambiar Porque sabe trabajar Aaaaaaaah Este es el rancho de mi abuelo Me gusta mucho porque mucho lo quiero Ando con él todo el día Con los animales me pone a jugar Y montamos caballo, me pongo a correr Junto a mi familia vamos a comer El rancho de mi abuelo es sagrado para mí Porque en él soy tan feliz Este es el rancho de mi abuelo Me gusta mucho porque mucho lo quiero Ando con él todo el día Con los animales me pone a jugar Y montamos caballo, me pongo a correr Junto a mi familia vamos a comer El rancho de mi abuelo es sagrado para mí Porque en él soy tan feliz Y montamos caballo, me pongo a correr Junto a mi familia vamos a comer El rancho de mi abuelo es sagrado para mí Donde siempre quiero volver Junto a mi familia vamos a comer Versículo 5 Esta es la fiesta de los animales Donde todos juntos van a bailar Con alegría ellos giran y saltan Y cada uno tiene un paso especial Y la vaca se mueve así Tiene un paso muy especial El caballo se mueve así Tiene un paso muy especial La callejita se mueve así Tiene un paso muy especial El pollito se mueve así Tiene un paso muy especial Esta es la fiesta de los animales Donde todos juntos van a bailar Con alegría ellos giran y saltan Y cada uno tiene un paso especial La patita se mueve así Tiene un paso muy especial El cerdito se mueve así Tiene un paso muy especial El pejito se mueve así Tiene un paso muy especial El pejito se mueve así El pejito se mueve así Tiene un paso muy especial Esta es la fiesta de los animales Donde todos juntos van a bailar Con alegría ellos giran y saltan Y cada uno tiene un paso especial Debemos de cuidar el medio ambiente Así tendremos un mundo mejor Todos tenemos que ser muy conscientes Con todo lo que hizo nuestro Dios Debemos de cuidar el medio ambiente Así tendremos un mundo mejor Todos tenemos que ser muy conscientes Con todo lo que hizo nuestro Dios Cuidar las plantas Regar las flores No arranquearlas Ni pisotearlas Cerrar el grifo Abrar el agua Así el medio ambiente estará mejor Debemos de cuidar el medio ambiente Así tendremos un mundo mejor Así tendremos un mundo mejor Todos tenemos que ser muy conscientes Con todo lo que hizo nuestro Dios Los animales debemos de cuidar Y a ninguno de ellos Ya ninguno de ellos se debe maltratar Y a ninguno de ellos se debe maltratar Hay que reciclar Según su material Y a ninguno de ellos se debe maltratar Todos tenemos que ser muy conscientes Con todo lo que hizo nuestro Dios La primavera es tan bella Está llena de colores Estación en la que nacen Muchos frutos y crecen flores El verano es muy caliente Y va a la playa mucha gente El calor es que lo define Nos divertimos los chiquitines En otoño caen las hojas Y tienen un color rojizo Ha llegado muy callado Y un aire fresco ha levantado En invierno hace frío Nos pondremos un abrigo Porque el sol se ha escondido Y mis pies están helados Estas son las estaciones Que debemos aprender Estaciones del año Son cuatro que fácil es La primavera es tan bella Está llena de colores Estación en la que nacen Muchos frutos y crecen flores El verano es muy caliente Y va a la playa mucha gente El calor es que lo define Nos divertimos los chiquitines En otoño caen las hojas Y tienen un color rojizo Ha llegado muy callado Y un aire fresco ha levantado En invierno hace frío Nos pondremos un abrigo Porque el sol se ha escondido Y mis pies están helados Estas son las estaciones Que debemos aprender Estaciones del año Son cuatro que fácil es La cotorra de Pacotilla No deja de criticar Siempre murmura a los otros Esto, lo otro Bla, bla, bla La cotorra de Pacotilla No deja de criticar Siempre murmura a los otros Esto, lo otro Bla, bla, bla Que si tienen plumas blancas O si el pico es colorado Que si vuelan alto o bajo O si el nido está arreglado Que si tienen plumas largas O que se las han cortado Que nunca salen del nido Que nunca salen del nido O que tarde han llegado La cotorra de Pacotilla No deja de criticar Siempre murmura a los otros Esto, lo otro Esto, lo otro Bla, bla, bla La cotorra de Pacotilla No deja de criticar Siempre murmura a los otros Esto, lo otro Bla, bla, bla Bla, bla, bla La cotorra de Pacotilla No deja de criticar Siempre murmura a los otros Esto, lo otro Bla, bla, bla La cotorra de Pacotilla No deja de criticar No deja de criticar Siempre murmura a los otros Esto, lo otro Bla, bla, bla En la granja de mi tío Ia, ia, oh Una vaca hace mu Ia, ia, oh Como mu aquí Como mu allá Mu aquí, mu allá Todos lados mu, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Unos gatos hacen miau Ia, ia, oh Como un cuac aquí Como un cuac aquí Como un cuac aquí Todos lados mu, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Unos patos hacen cuac Ia, ia, oh Como un cuac aquí Como un cuac allá, cuac aquí, cuac allá En todos lados cuac, cuac En la granja de mi tío, ia, ia, oh En la granja de mi tío, ia, ia, oh Unos cerdos hacen oik, ia, ia, oh Como un oik aquí, como un oik allá Hoy aquí, hoy allá, todos lados oik, oik En la granja de mi tío, ia, ia, oh El que quiera nadar un rato Como un pato, como un pez Que se saque los zapatos como yo me los saque Al agua pato, pato, si los zapatos pato Al agua pato pato y al agua pez Al agua pato, pato, si los zapatos, pato Al agua pato, pato y al agua pez El que quiera nadar un rato como un pato, como un pez Que se saque los zapatos como yo me los saque Al agua pato, pato, si los zapatos, pato Al agua pato, pato y al agua pez Al agua pato, pato, si los zapatos, pato Al agua pato, pato y al agua pez El que quiera nadar un rato como un pato, como un pez Que se saque los zapatos como yo me los saque Al agua pato, pato, si los zapatos, pato Al agua pato, pato y al agua pez Al agua pato, pato, si los zapatos, pato Al agua pato, pato y al agua pez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!